Me incorporé aquí a la Casa Ogarse de La Manciana, muy bello, muy tranquilo. Tenemos nuestra atención de los compañeros, no hay guía de ninguna especie. Me tiende a encantar la vida. Por lo que yo sé, son abuelos que tienen bajos recursos, familiares que no pueden atenderlos, ¿me entiendes? Y entonces, aquí se ahorita, aquí por la parte de la alimentación está perfecto, perfecto. Aquí esto, sinceramente, tiene buena alimentación, su atención, y usted verá. Y estoy pagando 25 pesos, que con 25 pesos no podemos quejarnos, porque tenemos desayuno, merienda, almuerzo, merienda y la comida. Día, como la tenemos en nuestras casas, día bueno, día malo, pues natural, pero más más bien, más, comemos carne, si tú gastas, tú no comes carne. Bueno, aquí el problema, mayormente, en el tema de la transportación para buscar los alimentos. Que no tenemos transporte, porque ya eso es de forma general, porque ni el poliglínico lo tiene. Y entonces, con el consejo, con los vecinos, hacemos algunas estrategias, nos ayudan, y buscamos la alimentación. Porque la proteína mayor viene directa para acá, que es carne y carne. Lo otro hay que buscarlo en el municipio. Yo no tengo que ir aquí, ninguna, ninguna que, al contrario, me ven que tengo la comida. El celular, que me duele la cabeza, viene y me toma la presión, nos llevan a policlínico. Mira, ahora no va a poder dormir este niño. Él, posiblemente se le dejo comerá. El viene, porque la va a llevar la hija a la amiga. Pero ella tiene una hija que se preocupa, que se suma a los pedidos, que no se preocupa mucho de ella. ¿Pensas de que no es lo siento? Hoy mismo todo el mundo está contento. Yo voy a ponerme con la tristeza, porque la tristeza la tengo que dejar en la casa. Y en ir aquí, alegramos. Las penas mías, son mías, pero en la casa. Ya. Las penas mías, son mías, pero en la casa.